Buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. El día 5 de julio, el país está envuelto en unas elecciones presidenciales y congresionales, de la cual va a decidir quién será el nuevo presidente de la República. En este tiempo de crisis, se necesita un líder que pueda llevar al país por las mejores situaciones, que pueda ser capaz de hacer un trabajo en favor de la nación. Hay tres candidatos de los cuales uno será el ganador. No necesitamos un líder que reparta sachichón, que dé agua y que dé pan o gas. Necesitamos un líder que tenga idea, que presente un plan de trabajo en favor de la nación. Un líder que no esté tan cuestionado. Un líder que tenga una idea clara del país que queremos. Es una situación difícil que solamente usted, con su voto, puede decidir quién será el nuevo líder que va a representar a la nación como presidente. En los actuales momentos que vive el mundo, en esta situación de esta enfermedad global, se necesita un líder con idea que sea capaz de articular con los demás líderes mundiales, de plantear ideas para llevar al país al desarrollo sostenible. Necesitamos un líder que tenga la experiencia, que pueda manejar el país, para corregir toda la situación que atraviesa la República Dominicana. No hay tiempo de inventar. Se necesita un liderazgo consciente que sea capaz de resolver los problemas de la República Dominicana. El país está en crisis, hay un desorden global, hay la falta de oportunidad, hay inseguridad, se necesita una política de empleo, se necesita una política general de educación para tener una educación digna. No necesitamos un líder que no pueda responder a estas necesidades. Hay una crisis social donde se necesita la creación del Ministerio de Servicios Sociales para depolitizar las ayudas económicas que da el gobierno. Necesitamos un líder que pueda responder a las necesidades del pueblo, al transporte, a los servicios. Un líder que tenga una visión de garantizar el agua como un derecho humano en la República Dominicana. Ese líder solamente tú puedes elegirlo en el 5 de julio con tu voto. No te lleve de lo que te están dando, vota por tu conciencia, vota por ese líder que tú creas que va a representar mejor al país y que puede llevarnos al camino del progreso. Ese líder está en tu mano y con tu voto y el de tu familia puedes decidirlo quién será ese líder un líder que representará a la nación en este momento difícil, un líder que te garantice estabilidad, seguridad, seguridad social, empleo, una educación digna, los servicios, que sea capaz de parar, darle independencia a la justicia para parar el alto índice de corrupción. Ese líder está en tu mano y el 5 de julio, no te equivoques, vota por el líder que tú creas que va a representar el país en estos momentos. Amigo Radio Escucha de Batero Digital, cuando usted oye hablar de la AFP, tiene que hablar de la degradación humana. Esta gente inhumana que juegan con el destino de los trabajadores, con un dinero acumulado que son de los trabajadores, en este momento de crisis, no quieren devolverle el 30% de lo que tienen acumulado. Muchos políticos haciendo campaña con este tema del 30%, sabiendo que eso no va a ser posible, que los trabajadores no van a recibir nada, porque ellos lo aprobaron en primera lectura, producto de un acuerdo para la extensión del estado de emergencia. Pero ni los senadores ni el presidente van a aprobar esa ley, porque ese es un negocio millonario que solamente beneficia a quien lo administra y perjudica a los trabajadores. Esos fondos, la mayoría están invertidos en el mismo gobierno y no hay dinero para devolverlo. Llegará un día que la AFP no va a existir, cuando llegue un gobierno decente que le garantice al trabajador una pensión justa a través de un sistema de seguridad social que el gobierno le garantice a la gente que trabaja una pensión dina en la República Dominicana. ¿Cuál debe ser el perfil de un presidente? Una gente que tenga capacidad de hablar, que tenga una propuesta de nación, que tenga experiencia y que tenga la honradez y la transparencia para bregar con un país. El presidente es la representación número uno de la nación y eso no puede quedar en mano de cualquiera. El presidente debe ser el ejemplo de una nación, no debe tener tanto escándalo, debe ajustarse a la ley, debe respetar las instituciones del Estado, debe ser transparente y diáfano en su trabajo. El presidente debe ser la persona con la experiencia necesaria para sacar al país de la crisis en que se encuentra. Si tenemos un presidente malo, tenemos un país malo, si tenemos un presidente bueno, vamos a tener un país bueno. Por eso a la hora de votar, no voten por lo que le dan, voten por su propuesta de gobierno. Estamos viviendo en un momento difícil donde se necesita un agente experimentado para gobernar el país. No se puede estar improvisando con gente que no saben lo que es el presidente. El presidente debe ser claro y preciso con su gente, debe informar sobre su quehacer cotidiano y político, debe ser democrático para que respete las instituciones del Estado. Ese presidente lo elige usted y lo elijo yo el 5 de julio y por eso debe votar con conciencia para tener un buen presidente. El país está viviendo una situación difícil que se necesita un agente que garantice el crecimiento económico y el desarrollo social de la gente. Que piense en el país primero antes de pensar en su bolsillo. Que pueda informar de su cargo. Que no se convierta en un chapulín, sino que repete las instituciones para que funcione. Que delegue en su funcionario la cosa que hay que hacer. Que sea un presidente que crea en la justicia y que le dé independencia para actual. El presidente que se va a elegir está en su mano y usted determinará si tiene un buen presidente o tiene un mal presidente. Van a aprobar esa ley porque ese es un negocio millonario que solamente beneficia a quien lo administra y perjudica a los trabajadores. Esos fondos, la mayoría están invertidos en el mismo gobierno y no hay dinero para devolverlo. Llegará un día que la AFP no va a existir cuando llegue un gobierno decente que le garantice al trabajador una pensión justa a través de un sistema de seguridad social. Que el gobierno le garantice a la gente que trabaja una pensión digna en la República Dominicana. Que el desarrollo social de la gente que piense en el país primero antes de pensar en su bolsillo, que pueda informar de su cargo, que no se convierta en un chapulín, sino que repete las instituciones para que funcione. Que delegue en su funcionario la cosa que hay que hacer, que sea un presidente que crea en la justicia y que le dé independencia para actual. El presidente que se va a elegir está en su mano y usted determinará si tiene un buen presidente o tiene un mal presidente. El presidente que se va a elegir está en su mano y usted dice que se va a elegir está en el mismo gobierno y no hay dinero para devolverlo. Llegará un día que la AFP no va a existir cuando llegue un gobierno decente que le garantice al trabajador una pensión justa a través de un sistema de seguridad social que el gobierno le garantice a la gente que trabaja una pensión digna en la República Dominicana. Llegará un día que la AFP no va a elegir está en el mismo gobierno decente que la AFP no se convierta en un chapulín, sino que repete las instituciones para que funcione. Que delegue en su funcionario la cosa que hay que hacer, que sea un presidente que crea en la justicia y que le dé independencia para actual. El presidente que se va a elegir está en su mano y usted determinará si tiene un buen presidente o tiene un mal presidente. Y el desarrollo social de la gente que piense en el país primero antes de pensar en su bolsillo, que pueda informar de su cargo, que no se convierta en un chapulín, sino que repete las instituciones para que funcione. Presidente que delegue en su funcionario la cosa que hay que hacer, que sea un presidente que crea en la justicia y que le dé independencia para actual. El presidente que se va a elegir está en su mano y usted determinará si tiene un buen presidente o tiene un mal presidente. Van a aprobar esa ley porque ese es un negocio millonario que solamente beneficia a quien lo administra y perjudica a los trabajadores. Esos fondos, la mayoría están invertidos en el mismo gobierno y no hay dinero para devolverlo. Llegará un día que la AFP no va a existir cuando llegue un gobierno decente que le garantice al trabajador una pensión justa a través de un sistema de seguridad social que el gobierno le garantice a la gente que trabaja una pensión digna en la República Dominicana.